Nuestro querido, a la vez que temido, amado cortisol es esa hormona que se segrega en las glándulas suprarrenales y que, como sabemos, tiene una gran importancia en lo que llamamos en esa respuesta de ansiedad porque va a hacer que esa respuesta sea mucho más eficaz. Forma parte de la llamada respuesta lenta. Ya sabemos que hay respuesta rápida y respuesta lenta del estrés. Si lo mantenemos durante un tiempo, puede tener consecuencias importantes en nuestro organismo. Además, quizá muchos de los síntomas que estás sintiendo ahora mismo en tu día a día podrían deberse por exceso de cortisol. Hoy vamos a descubrir precisamente esto. ¿Es posible que lleves sintiendo estos síntomas o que lleves sufriendo estas consecuencias durante un tiempo? Bien, ¿por qué? Opción A. Podríamos estar tomando una medicación que contiene corticoides y, por lo tanto, se pueden producir también estas complicaciones. Opción B. Llevas mucho tiempo estresado y el cortisol está circulando en una concentración alta en sangre. Bueno, ¿qué cosas podrían pasar? En primer lugar, se ha comprobado que la exposición a altos niveles de cortisol produce un aumento de peso, sobre todo de la circunferencia abdominal y también se produce una inflamación por la retención de líquidos. Esto también, ojo, podría deberse porque sabemos que las personas con ansiedad podrían tener también un estilo de vida más sedentario de la media y también que quizá podrían realizar deporte con menos frecuencia de la media. Así que tenemos que ver. Por otro lado, sabemos que se estimula la actividad del cíngulo anterior. Es una parte muy especial del cerebro que está dedicada a registrar todos los eventos sociales. En pocas palabras, nos sentiríamos mucho más predispuestos a poder sentir sensación de rechazo, poder estar más sensibilizados precisamente a la crítica y esto, a su vez, lo que va a producir precisamente es un aumento de la ansiedad. Va a haber una mayor irritabilidad, va a haber más cambios de humor y, bueno, también todos estos factores pondrían estar detrás de una situación en la que tuviésemos el cortisol elevado. Otras dos áreas también importantísimas son el área dorso lateral y el área ventromedial de nuestro cerebro. Y fijaros qué importante. Estas dos áreas están íntimamente relacionadas con las conductas compulsivas. Nos cuesta mucho más controlar nuestros impulsos. Nuestros impulsos, de alguna manera, se vuelven todavía mucho más tentadores. Es mucho más fácil fumar, beber compulsivamente, consumir drogas, comer sin moderación. Hay bastantes relaciones muchas veces entre la ansiedad y la ingestión también de alimentos de forma descontrolada. Es mucho más fácil que consultemos el móvil de forma mucho más compulsiva. Y, bueno, esto de lo típico de pegarnos maratones en el salón de ver serie tras serie tras serie, que, bueno, pues son comportamientos compulsivos que lo que intentan es una reducción de la ansiedad, aunque muchas veces consiguen precisamente el efecto contrario. Por otro lado, también altera la manera en que percibimos las cosas. Y esto también tiene que ver con determinadas áreas asociativas de nuestro cerebro, como podrían ser la unión entre el área temporal y el parietal. Somos mucho más proclives a considerar que estímulos que en otras circunstancias veríamos como aparentemente normales, es mucho más proclive que los consideremos como amenazas. Somos más susceptibles. Algunos estudios, también como la de la revista Neurology, observan alteraciones precisamente en el tamaño de los cerebros que están expuestos a dosis altas de cortisol y, bueno, pues quizá esto está afectando a que algunas áreas pueden estar sufriendo precisamente algunos cambios. Se da, y esto se ha visto bastante, un mayor riesgo de diabetes y una mayor elevación en la concentración de glucosa en sangre porque, bueno, durante esta respuesta al cortisol estimula la acción del hígado para poder producir glucosa de forma sostenida en el tiempo porque, quién sabe, si necesitaríamos esa reserva de glucosa. Si la intención del cortisol es buena, lo que pasa es que si la mantenemos durante mucho tiempo, su intención pierde ese sentido. Por otro lado, también se podrían dar niveles de colesterol más alto porque se aumenta también la producción de grasa en el hígado y la liberación también de esa grasa en la circulación. De nuevo, son combustibles que podrían ser utilizados en caso de emergencia y es bueno que lo tengamos ahí de reserva, pero es bueno si la amenaza real, si la amenaza, como vemos en la ansiedad, es algo futurible, es algo que tiene que ver con algo que todavía no ha sucedido pero podría suceder, pues la cosa cambia. Estamos constantemente en una alerta que no necesitamos. También se ha comprobado, se produce una reducción de la masa muscular y se produce una mayor debilidad porque disminuye la producción de proteínas y además normalmente se degradan estas proteínas en los tejidos. Otro efecto que hemos visto es que se puede sufrir la presión precisamente alta. Hay un incremento en la presión porque hay una retención de sodio y de líquidos al aumentar la liberación de la adrenalina en la sangre. También que sepamos, por ejemplo, muchos corticoides lo que hacen es se utilizan para prevenir la respuesta inmune, para que la respuesta inmune no nos ataque a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el cortisol lo que va a hacer es reducir la actividad del sistema inmunitario. Así que es más fácil que te pilles resfriados o que sufras más la interperie de estas típicas enfermedades, estas típicas que al final tienen que ver con cómo estemos o no de reforzados. Aumentarían los niveles, y esto también es importante, de hormonas masculinas en el cuerpo. Y en la mujer hay cambios. Porque sí aumentaría la aparición de vello en el rostro también. También se puede engrosar la voz y se ocasionaría a veces la caída del cabello. En el ciclo menstrual es fácil también que se den alteraciones y dificultades también en determinadas áreas y en determinados problemas que ya en sí lleva al ciclo menstrual. Y además se ha comprobado que puede producir fragilidad en la piel. O sea, aumentaría las heridas, aumentaría las manchas de la piel, las estrías, las arrugas, porque disminuye el colágeno. El colágeno es aquello que da elasticidad a nuestra dermis. Por lo tanto, también el efecto de cicatrización no es tan perfecto como cuando no existe el cortisol. Bien, como vemos, coquetear con el cortisol de vez en cuando no está mal porque nos va a ayudar mucho, pero no podemos plantearnos una relación a largo plazo. Es, ya como última nota, es muy interesante ver cómo las personas muchas veces nos dicen que suelen experimentar mucha más ansiedad cuando despiertan en muchas ocasiones que cuando anochece. Esto tiene que ver porque durante el día los ciclos de cortisol son mucho más elevados. Esto explicaría muchas veces esa sensación de ajetreo, esa sensación de no poder con el día, esa sensación de que la vida se me hace un mundo cuando empiezo en ese periodo de actividad y, sin embargo, durante la noche muchas personas con ansiedad encuentran un sosiego o un descanso. No es en todos los casos, pero en muchos casos es cierto que las dificultades de la vida cotidiana pues hacen que la experiencia del día sea aversivo y ya sabemos, y como acabamos de ver, que también coincide con estos ciclos circadianos en los que por la mañana es mucho más frecuente tener más cortisol. Así que, bueno, esperamos que nos hayan quedado bien claros todos estos efectos que se producen en el cuerpo.